El FBI publicó fotografías del arma utilizada en el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump y apuntó que los 30 días anteriores el agresor buscó información tanto sobre él como sobre el actual mandatario, el demócrata Joe Biden. El ataque tuvo lugar el 13 de julio durante un encuentro en Butler, Pensilvania. Y este hombre que acabó siendo abatido por las fuerzas del orden, buscó desde principios de mes detalles sobre ese acto, desde dónde iba a estar ubicado el magnate neoyorquino hasta el tiempo que iba a ser. En una llamada con la prensa, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, añadió que durante el mes anterior a lanzarse a la acción realizó más de 60 búsquedas sobre Biden y Trump. En una de ellas, el 5 de julio, se informó sobre dónde iba a tener lugar las convenciones nacionales demócrata y republicana. Trump fue herido en la oreja, pero una persona del público murió y otras dos resultaron heridas. El FBI apuntó que sigue trabajando para determinar los motivos por los que Thomas Matthew Crookes, de 20 años, intentó matar al exmandatario y también para ver si actuó solo o con cómplices. De momento, según dijo esa organización, no hay pruebas de que conspirara con otros ni una conclusión definitiva sobre sus razones. Sus búsquedas sobre Trump y Biden se remontan, de hecho, a finales de septiembre de 2023. Ese mes buscó dónde iba a haber actos de Trump en Pensilvania. Mientras que desde abril de este año y hasta el pasado 12 de julio, siguió informándose sobre actos de campaña tanto de él como de Biden. Este último abandonó su carrera a la reelección el 21 de julio.